Nos encontramos con el presidente de Ausban, Luis Pineda Salido, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros. En el año 2006 fue traído acá, a este lugar donde nos encontramos, al Archivo de Indias en Sevilla, la Declaración Universal de los Derechos de Servicios Bancarios y Financieros. Precisamente una creación de Ausban que ha servido no solo a España, sino a una gran cantidad de países hispanoparlantes e incluso ha sido traducida en más de 10 idiomas, como un punto de partida los derechos humanos y este en particular que protege a los ciudadanos de las malas prácticas bancarias. Coméntenos sobre su visita en el día de hoy con Tomás Regalado. Bueno, ha sido emocionante volver a recordar cuando creamos, vislumbramos la necesidad y lamentablemente acertamos de un sistema financiero que necesitaba una regulación, una transparencia, una honestidad que no tenía. En el año 2006 fue el colofón del trabajo de muchos países, de muchos expertos, de muchos estudiosos, de muchos juristas, en que pensamos que había que poner el foco, iluminar unas finanzas que se iban a la deriva y que en lugar de ser adjetivas deberían de volver a ser sustantivas. Que la economía real, que los seres humanos, que son los que necesitan del talento de los financieros, no estén para servirles a ellos sino al revés. Y lo hicimos en una declaración. Esa declaración se presentó como acto preparatorio de la cumbre de jefes de Estado y presidentes de gobierno, que se hizo de Iberoamérica, que se hizo en Salamanca y posteriormente, el lugar idóneo para depositarla, opinamos, pensamos y yo creo que acertamos plenamente, era el Archivo General de Indias. Porque esta declaración fue conocida también como la española. Y la española porque el idioma matriz era el español. Había una participación enorme de personas de Costa Rica, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Y esta declaración, insisto en que acertó en vislumbrar lo que lamentablemente luego sucedió en el año 2007 y una crisis que se llevó por delante familias, proyectos, deseos, sueños y realidades. Justamente, de manera práctica, ¿qué puede conseguir un usuario aquí? ¿Cómo se le protege en casos puntuales para que llegue un poco más a la ciudadanía al mensaje? Bueno, es un hecho que el que exista una declaración universal de derechos humanos no significa que no se vulneren. Pero tenemos claro de qué es lo bueno y lo malo. Tenemos el acuerdo de la ley. Porque, bueno, hay rubios y morenos, hay hombres y mujeres, hay budistas, católicos y musulmanes. Pero la ley es la expresión, una expresión que identifica, rutina, une de una forma inteligente un deseo que a veces consigue refrendo legislativo. La declaración universal nace desde el pueblo, nace desde organizaciones civiles y lo que hace es apuntar con el dedo a los legisladores y a los banqueros para que tengan un sitio donde leer, aprender e impregnarse. E, insisto, seguimos señalando con el dedo porque, igual que la declaración de derechos del niño se incumple, los niños existen y sus derechos tienen que ser velados, atesorados. Pues todavía estamos en riesgo de una crisis financiera, en la medida en que esto no sea el libro de cabecera de los legisladores que regulan y controlan la actividad financiera o de los propios banqueros. Sigue siendo un foco iluminador de una buena gobernanza del mundo bancario y financiero, que es imprescindible para un mundo avanzado, que no pretendemos echar a nadie, sino que todos estemos dentro y que no haya un predominio de las actividades financieras en perjuicio de las personas, de la economía real, de los emprendimientos y, por lo tanto, de la sociedad de la que se sustenta todo ese mundo financiero que parece que son solo pantallas de ordenador. Y, en realidad, esas decisiones afectan luego para el devenir y la calidad de vida de la gente en todas partes y en todo momento. Por último, don Luis, sobre la firma que acaba de estampar el alcalde de Miami, Tomás Regalado, en todo lo que ha sido esta gira que ha sido auspiciada por Auslan Internacional y la revista Mercado de Dinero USA. Bueno, Miami es un icono a nivel mundial por muchos motivos y casi todos buenos, pero como toda ciudad, obviamente tiene desafíos que desarrollar y que no son todo bondades. Pero es un lugar en donde se encuentran muchas personas de muchas partes del mundo, no solamente, por supuesto, de Hispanoamérica, pero también hay de otros continentes y, por lo tanto, Miami es un poco como esta declaración, un deseo de aunar lo mejor y de presentárselo. El que Tomás Regalado, junto a la primera dama, hayan estado hoy aquí, hayan conocido de la declaración, hayan participado de esa fuerza que ya tiene esta declaración, porque va llevando firmas, sentimientos y esfuerzos intelectuales de muchos y de muchos países. Bueno, pues esa inteligencia universal que quiere que esta declaración se haga realidad, es hoy más fuerte porque el alcalde de la ciudad de Miami, una ciudad que ha sufrido mucho y se ha levantado de nuevo con coraje, mirando al frente, con sueños, con nuevas esperanzas, de la mano de un buen político, de un magnífico administrador de lo público, como es Tomás Regalado, un político imbatido e imbatible. Pues nos llena de orgullo que se sume a aquellos otros que antes de él, porque esto es una suma que no se va a agotar nunca, es como una carrera de relevos. Cuando alguien se canse, pasará el testigo y seguiremos adelante. Así será, eran palabras de Luis Pineda, salido presidente de Ausbank. Esta declaración que ha sido firmada en el Archivo General de Indias, acá en Sevilla, posteriormente será presentada en Washington, el próximo 5 de noviembre, como parte de la expansión y el impulso que se le está dando a esta Declaración Universal de los Derechos, los que protegen a todos esos usuarios bancarios y que continúan en riesgo, ya que las malas prácticas bancarias continúan estando presentes en las grandes naciones del mundo.